La Municipalidad Provincial de Huancayo Continúa el enfrentamiento entre policías y manifestantes Se está destruyendo, amigos, la infraestructura de la Municipalidad Provincial de Huancayo Están pidiendo apoyo a las personas que se encuentran ahí en el piso del municipio Provincial de Huancayo La Junta de Huancayo es entonces apedreada en este momento Y hay personas arriba pidiendo apoyo Y hay manifestantes encima de la explanada de la Municipalidad Ahí arriba están pidiendo ayuda, la policía también está en Gironancash Otro contingente de la policía en Gironancash Hay una señora que está pidiendo ayuda arriba en la soltera de la Municipalidad de Huancayo Son trabajadores de la Municipalidad de Huancayo La policía está ingresando Dicen que han agredido, los manifestantes han ingresado a la Municipalidad Y están agrediendo dentro a los trabajadores que estaban aquí En esta parte Las bombas lacrimazas están afectando a los trabajadores de la Municipalidad Están siendo atacados los trabajadores de la Municipalidad de Huancayo Tranquilos, tranquilos, no hagan eso, tranquilos Somos de prensa, tranquilos papá Tranquilos, tranquilos Somos de prensa papá, tranquilos Hay que luchar por todos los militares de todos Qué mierda hace que es diferente, qué mierda Estamos apoyándole Son trabajadores de la Municipalidad de Huancayo que han pedido ayuda Porque ahí dentro las bombas lacrimazas simplemente los han ahogado prácticamente Necesitan el apoyo de la... Están teniendo ayudas de la policía, del coronel Para que pueda... Liberarles En este quinto día de paro ¡Vamos, avance, avance! ¡Vamos, avance, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¿Para qué transmisión es? Chicantito 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 ¿De Huancayo? ¿De Huancayo? Está bien, está bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, estamos ya en pleno centro de Huancayo Luego de correr casi dos, tres cuadras aproximadamente Con los manifestantes Quienes han tenido que resistir los gases lacrimógenos Pues que ha lanzado la Policía Nacional En este quinto día de paro indefinido Aquí vemos a un joven portando la camiseta y el emblema nacional Solo ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! Hemos visto autoridades dirigentes Se ha salido de control Se ha salido de control toda esta situación ¡Con culpa del gobierno! Bueno, de ambos frentes. Hay enfrentamiento en la plaza Constitución también, en la plaza Guamanmarca también, Hay enfrentamientos, hay enfrentamientos. Hay enfrentamientos en ambos lados. La población ha destrozado todo lo que se llama la municipalidad de Gancayo. La población ha destrozado todo lo que se llama la municipalidad de Gancayo. Se tiene que tener mucho cuidado. Acaba de lanzar una bomba. La población ha destrozado todo lo que se llama la municipalidad de Gancayo. ¡Gracias! Y detrás de aquí estamos informando Para Para repeler a los manifestantes Se parapetan en cualquier objeto Que puedan encontrar los manifestantes Para atacar a la policía Ahí se acercan por ejemplo No quieren retirarse A pesar del uso de la fuerza Que ha hecho la policía Están usando jeves incluso Para lanzar piedras Los enfrentamientos continúan Luego pues que Pedro Castillo manifestara Que los que realizan esta protesta Son cabecillas pagados Regresan, se dispersan, regresan Y vuelven pues a Inventarse con la policía A los manifestantes Cantidad de gas lacrimógeno Incluso personas de la tercera edad Se han visto muchos afectados Pero los jóvenes son los que han salido A dar la cara Los jóvenes son los que están pues al frente De esta protesta Asimismo también Los agricultores Campesinos Se encuentran En esta lucha Respondiéndole pues Al Pedro Castillo Que ha señalado Que son Cabecillas pagados Aquí está la población De Huancayo Que no se rinde Así de rápido Continúan las violentas manifestaciones En la región De nuestra ciudad Huancaina Manifestantes que están Sosteniendo el emblema nacional Que no sueltan pues Pese a los bombazos Que viene lanzando La policía nacional Bueno por este ángulo Acaban de destrozar Todo lo que es la municipalidad De Huancayo Como podemos observar En estos momentos Totalmente el auditorio Lo que se puede ver Que se encuentra pues Destrozado Bueno la municipalidad De Huancayo En el interior De verdad Hay trabajadores Amigos que nos han llamado Que están muy preocupados Es una tristeza También ver a nuestros amigos De la municipalidad Que el interior Ha llamado Que están llamados Porque en el interior Se encuentran Ellos pues están Están presionando Y están pidiendo Que llegue a esta zona Gracias El gobierno regional Listo Del ministro De agricultura Y de transporte Tal como Acordaron ayer Durante la firma De un acta En una reunión Que sostuvieron En la dirección Regional De agricultura Los manifestantes Se encuentran apostados Alrededor de todo El centro de Huancayo Están en el Girón Ica Como podemos apreciar También se encuentran Por el Girón Floreto Pasó la breña Y por el Girón Ancas Por donde pretenden Ingresar a la fuerza Y tomar El gobierno regional De juni La policía De juni La policía La policía De juni